50.000 bolivianos puestos en juego noche a noche en la línea divisoria gracias a la fiscalización, perdón, regulación y control de la autoridad de juegos. Está con nosotros presente a través de nuestro notario de fe pública todas las noches. El doctor Cristian Molina con nosotros aquí para controlar cada una de las preguntas, cada una de las pruebas que tenemos en el programa hoy. Quiero contarles que estoy viniendo de la Casa de la Cultura. Primera vez que actúe en la Casa de la Cultura, me sentí emocionado, les quiero contar, porque nunca había actuado en este lugar que es la sede oficial del municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para los espectáculos culturales. Hoy actúe ahí, la pasé espectacular, vengo ahí directito, sin bañarme les cuento, sino más me chapea aquí directo porque actúe a las 6 y media, terminé a las 8 y cuarto y me dio para llegar rapidito al canal. Estoy muy pero muy contento y este fin de semana voy a hacer las últimas dos presentaciones del año en Santa Cruz de Otra Peluca para el Mismo, así que quiero invitar al público. En Cinemark están las entradas a la venta de 3 de la tarde a 10 de la noche. Es decir, ahora siguen. Usted ya no vaya a comprar porque está viendo el programa. Pero mañana a las 3 de la tarde se puede ir a comprar las entraditas para ver mi espectáculo unipersonal de humor, que lo voy a presentar este fin de semana, sábado a las 10 de la noche y domingo a las 8 de la noche. Y el próximo sábado, el 12 de diciembre, voy a estar en Trinidad para ya cerrar mis presentaciones del año. Muchísimas gracias a todo el público que me ha acompañado a lo largo de este año en el teatro. Ha sido un año increíble, mágico para mí en lo que respecta al humor y al teatro. Ahora, esta es otra parte de mi vida y de mi carrera, que es mágica. Que es noche a noche brindarle a la familia, al público, a las personas, a las parejas la posibilidad de cambiar su actualidad, su año, su vida, con un premio increíble que regala la televisión boliviana, el máximo regalado en la televisión boliviana. Acá en la línea de Visoria, ¡50.000 Bolivianos! Las familias son las encargadas de luchar noche a noche por los 50.000 Bolivianos. Estamos en segunda fase, arrancamos con 32 familias y al final de esta segunda fase nos van a quedar solo 8 familias. Una de esas 8 familias quiere ser la familia Murillo. Recibo al capitán, ¡aplausos para Roy Murillo! ¿Cómo anda Roy? Bien, bien. Por si ustedes no se acuerdan de Roy, en el cine hay una película que se llama Experta en Crisis, ¿sabías? Correcto. Está basada en una historia que transcurre en parte en nuestro país. Sí. Supuestamente inspirada en la vida de Goni, en parte de la vida de Goni. La última elección de Goni. ¿No? Experta en Crisis. Bueno, sos experto en tele. ¿No? Más o menos. Junto a Giovanna, tu esposa, y junto a tu familia, has venido a varios programas de televisión y has ganado ya para él. Sí. ¿Sí? Sí, en todos los que estabas hoy. En Justo a Tiempo primero, después en Red Social. Y ahora, en la línea de Visoria, vinieron todos juntos. Para heredar la suerte a los hijos, los trajo a los hijos también. Están Rebeca. Matías. Está Matías. Está Troy, el más chiquitito, que ya de un año ya quiere responder algunas preguntas hoy. Y está, por supuesto, Giovanna, tu esposa, y vos como capitán, listo para esta segunda fase. ¿Qué crees que es lo diferente de la segunda fase con respecto a la primera? Estamos más preparados todos, ¿no? Y todos vamos luchando, cada familia por el sueño, y nos vamos preparando de distintas formas. Se va haciendo más complicado. Si hemos seguido el programa, vamos viendo quién está más preparado que el otro. Roy, a ver si me acuerdo bien, pero vos tenés un objetivo con los 50.000 bolivianos que a mí me encantó, personalmente. Y el objetivo es viajar con la familia y que tus hijos conozcan el mar. ¿Sí? Correcto. Correcto. El sueño de los chicos es conocer el mar. Entonces nos propusimos, si ganamos acá, nos vamos a cualquier parte. ¿De dónde sacaron ellos ese sueño? Porque los chicos tienen que haber o visto una película sobre el mar o escuchado de ustedes alguna experiencia en el mar. ¿De dónde sacaron ellos esas ganas de conocer el mar? Primero, empezó cuando yo viajé a ver un concierto en Argentina. Ya. Entonces ellos dijeron, yo también quiero ir a Buenos Aires. Y ya de ahí dijeron, pero de Buenos Aires hay playas, estaremos cerca del mar, lleguemos hasta el mar. Y ya averiguaron hasta qué playas hay por ahí, entonces lo más probable es que nos vamos para allá. A ver, le pregunto a Matías. Matías, ¿cuál es la playa que te gustaría conocer? Digamos, en este programa, ganan los 50.000 bolivianos, ¿cuál es la playa a la que te gustaría ir? ¿O no tenés idea vos? ¿Dónde te lleven? Donde quieran. Llévalo al río y se la charlas que es el mar. Llévalo al Mamoré. Llévalo al Mamoré aquí cerquita, aquí a Trim y llévalo al Piray aquí nomás en Santa Cruz. Rebeca, ¿vos tenés clara la idea del viaje que sueñan con la familia? Bueno, más o menos mi idea es viajar a Argentina, es el punto, el de la lista, es el número uno en todo, en el sueño, porque ahí podemos conocer el mar, podemos ver el estadio que nos contó hartísimo mi padre y también el metro que es otro de nuestros sueños para cumplir. Ah, o sea, ustedes quieren hacer un sueño, perdón, un viaje multipropósito, conocer muchas cosas, vos de tu experiencia en el viaje que tuviste, les contaste alguna cosa que te impresionaron, que te gustaron y ellos se quedaron ahí con él. Hay una ciudad en playa que tiene un parque con ballenas, con focas, con orcas, entonces desde ahí vamos yendo. Se llama San Clemente del Tuyú. San Clemente del Tuyú, no diga Tuyú porque allá no existe, es Tuyú. Tuyú. Estaba con madera, iba a ferias madereras en Alemania, en Suecia y volví y me farceaba su viaje, pero obvio. Entonces me contaba cómo era Suecia, me contaba cómo era Alemania, me contaba cómo era Brasil, cómo era esto, cómo era lo otro y yo alucinaba con viajar. Me acuerdo que de un viaje a Suecia me trajo un rompecabezas del mapa mundi y ese rompecabezas todo el día lo armaba yo y cuando veía un país medio raro le preguntaba, ¿y cómo es este país? Yo no sé si mi padre se inventaba, pero según él lo conocía todo. Seguro algo se ha inventado, obviamente. Desde ahí me apareció la gana de viajar y cuando conocí el mar, te lo conté la otra vez, fue algo mágico, fue algo increíble y creo que el mar tiene magia. Y en ese sentido digo, el gobierno que está peleando, sigan peleando por el mar porque es una fantasía. La verdad que que los bolivianos tengamos mar sería algo bellísimo, más allá del comercio y de todo el progreso que eso trae, para ir y champar las patinquis al mar, para ir y sentarse y ver las olas, es mucha dosis al mar. Así que ojalá que puedan cumplir su sueño, no sé si será acá en la línea divisoria, dependerá de ustedes y dependerá mucho de lo que puedan hacer hoy. Roy, hoy van a empezar sentados, hoy el control lo va a tener el otro capitán, tu rival, ¿ok? Así que a la banca del suplente Roy, porque hoy empiezan con el control de la noche los montaños en su capitán Luis Fernando. ¿Cómo anda Luis Fernando? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo tranquilo. Recordémosle a la gente, ¿qué quieren hacer ustedes con los 50.000 bolivianos? ¿Qué quieren hacer los montaños cuando ganen en la línea divisoria? Más que los montaños yo, quiero pagar mi universidad, mi carrera quiero pagar por completo, para no estar pendientes los pagos. Nos contaba tu papá la vez pasada que sos una de esas personas que le gusta valerse por sí mismo y encontrar soluciones a sus problemas. Exactamente. Y fuiste vos el de la iniciativa de decir que yo quiero pagar mi carrera completa y tu papá, tu mamá, tus hermanos, por supuesto, apoyan ese objetivo y están aquí con vos. Sí, sí. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchísima suerte Luis Fernando hoy. ¿Sabés lo que hay que hacer? Hay 10 rondas de programa, en cada una de las rondas te voy a presentar Pregunta y Juego. En cada una de las rondas tenés que tomar una decisión importantísima y elegir un lado de la línea. ¿Sí? Sí. Si lo haces bien, mantenés el control para la siguiente ronda. Si lo haces mal, tenés que irte a sentar y cederle el control a la ronda. ¿Ok? Perfecto. Máximo 5 preguntas, máximo 5 juegos. Arrancamos con la ronda número 1, con Luis Fernando, el capitán. La pregunta es sobre elementos musicales. Mirá vos, elementos musicales en la pregunta. ¿Ok? Sí. ¿Qué tanto sabés de música? Muy poco, muy poco. ¿Y alguien de tu familia que sea el capo, digamos, para la música o no? No, no, todos somos... Todos son de tacos. Ah. Bueno, lo bueno es que hay otra... Otra chance. Otra chance, otra posibilidad. La pregunta no te tinca. Veamos si te tinca el juego. Adelante. Encéstate. ¡Tiempo! Para este juego, el participante deberá lograr encestar cuatro pelotas de básquet en un aro que tiene colgado en la espalda. Podrás moverte para poder encestar en un tiempo de 45 segundos. ¡Aplausos! Encéstate el juego. La pregunta tiene que ver con elementos musicales. Primera ronda de la noche. Los Montaños, Luis Fernando. ¿De qué lado de la línea van a estar? ¿Qué hacemos, Luis Fernando? ¿Para dónde vamos? Para el juego. Se va para el juego. Elige Encéstate. Un aplauso para Luis Fernando. Que quiere arrancar la noche de hoy mostrando la destreza en el básquet. Luis Fernando, ¿vas a jugar vos? Sí, yo. Vos. Muy bien. Preparémoslo entonces, señor juego. Que se ponga la canasta o el cesto. Muy bien. Con problemita ahí para entrar en la cabecita de Luis Fernando, ¿no? Luis Fernando, vas a tener 45 segundos. Lo que te voy a pedir es que te pares de perfil a la cámara. Es decir, de frente a las pelotas. ¿Ok? Para que nosotros veamos sin problemas y el público también cuando las pelotas ingresen o no. Luis Fernando, te quiero hacer simplemente una recomendación. ¿Ok? Vos tenés que lanzar la pelota. No vale que hagas esto. Hacen así y la sueltan acá. ¿Ok? No. Vos tenés que lanzar la pelota y después podés moverte, podés agacharte sin problema. ¿Ok? La pelota puede tocar tu espalda, tu cabeza. No hay problema. ¿Ok? Tienes 45 segundos, tenés que encestar 4 pelotas de básquet. Comenzamos. ¡Tiempo! Tiene la primera. Tiene dos. Vamos Luis Fernando, te quedan 20 segundos. Tres. Seguí, seguí, seguí. Hay más pelotas. Dale, dale. Hay más tiempo. Quedan 6 segundos. Un segundo. Bien. Luis Fernando. Faltó nada. Faltó una sola pelota, pero faltó. Así que lamentablemente para los montaños el control duró poquito. Al menos en esta primera tenencia. Pueden volverlo a tener. Pueden recuperarlo. Eso va a depender. Si es que quiere robar la ronda a Luis Fernando, tendrá que intentarlo y forzar un robo de ronda. Si no, algún error de Roy. Y ya estamos hablando de los errores de Roy y el tipo ni empezó. Démosle un aplauso a Roy Murillo y a la familia Murillo. Bien, Roy. Te voy a presentar la ronda número 2. Te recuerdo que estamos recién en la segunda ronda. Sí. Te recuerdo que vos no has elegido preguntas, no has elegido juegos, así que tenés todas las chances por delante todavía. ¿Ok? Sin restricciones por ahora. La pregunta tiene que ver con biología. ¿Cómo anda la biología? Vamos bien. ¿Bien? Más o menos. Más o menos. El juego, te lo presento. Se me hace que este juego puede ser... Puede ser para Rebeca este juego. A ver, ojalá. Puede ser para Giovanna. Las veo a las dos que son... ¿Les gusta bailar? A Giovanna. A Giovanna y a Rebeca no tanto. Rebeca hace coreografía. ¿Cómo? Hace coreografía. Entonces, ¿le encanta bailar? Ustedes, yo las vi con pinta de bailarina, las dos. Este puede ser un juego para las damas de la familia Murillo. El juego se llama El Meneíto. Mirá. El Meneíto. En este juego, el participante deberá vaciar 10 pelotitas de ping pong que tiene una caja que está amarrada a su cintura en la parte de atrás. Realizando movimientos con la cintura. Para esto tienes un tiempo de 30 segundos. En esta es la ronda número 2 de la noche. Tenemos biología del lado de las preguntas. Más o menos, me dice Roy. En el juego está El Meneíto y hay dos bailarinas en el público esperando ser llamadas. Yo me adelanto y opino, pero quién sabe por ahí Roy resulta ser un crack en la pista de baile y es él nomás quien juega. Ellos son los que eligen. Roy, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Roy, ¿qué hacemos? Nos vamos al juego. Se van para el juego. Elige El Meneíto. Aplausos para Roy. Roy, ¿quién va a ser el que va a menear las caderas representando a la familia Murillo? Las caderas de Rebeca. Las caderas de Rebeca. ¡No mienten como la de Shakira! ¡Aplausos para Rebeca! Muy bien, Rebeca, acomodate por favor. Mientras Rebeca se acomoda, yo quiero volverle a pedir al señor director que nos muestre cómo se juega El Meneíto. Por favor, veamos qué es lo que tiene que hacer Rebeca. El Meneíto. En este juego, el participante deberá vaciar 10 pelotitas de ping pong que tiene una caja que está amarrada a su cintura en la parte de atrás. Realizando movimientos con la cintura. Para esto tienes un tiempo de 30 segundos. 30 segundos para vaciar las 10 pelotas, Rebeca. No sé, pero tu padre te ha hecho una propaganda increíble que haces coreografía, que te llamaron del circo El Soleil, que no sé qué, que no sé cuánto. Que ya tenés pega cuando seas mayor de edad, un montón de cosas. 30 segundos. Tenés que demostrar que podés hacer que esas 10 pelotitas abandonen la caja únicamente mostrando tus pasos de baile, moviendo tus caderas. ¿Comenzamos? ¡Tiempo! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tiene 7, 8 pelotas abajo. Me queda una más, me parece. ¿O no? ¡Una más! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya tuvo! ¡Qué ridiculema! ¡Grande aplauso! ¡Vamos, Rebeca! ¡Bien, Rebeca! ¡Récord! No solo venció el juego, sino que, según los datos estadísticos de la línea divisoria, me dicen que tiene el récord mundial del Meneíto. ¡Aplauso para Rebeca! ¡Mirá vos! ¡Buenos! ¡Récord mundial! ¡Sí! Vamos a la ronda número 3, porque lamentablemente con este récord no pasa nada. Solamente avanzan de ronda y mantienen el control. Lo importante es que traten de mantenerlo hasta la ronda 10. Roy, la pregunta tiene que ver con redes sociales. Ya. ¿Ok? ¿Qué tan activo en las redes sociales? Bastante. ¿Sí? ¿Bastante? ¿Lo viste mi videíto que subí en estos días? Maluma. ¿Lo viste el de Maluma? Sí. Oye, causó sensación, viejo. Te quiero decir que casi 200.000 reproducciones tiene mi video ya. Hasta lo vio Maluma. ¿Lo vio Maluma? No creo que lo haya visto. Capaz. Porque estaba con sueñito. No lo vio. Te digo que causó sensación. Yo estoy sorprendido con la llegada que tuvo el video. Si usted no lo ha visto, búsqueme en Facebook Pablo Pertanes y ahí lo va a ver. O si no, busquelo a Roy, que lo tiene también. Bueno. Redes sociales en la pregunta. En el juego tenemos Rebótalo. Mira este juego porque lo hemos hecho pocas veces. Mira. Rebótalo. Rebótalo. En este juego, el participante deberá invocar lápices dentro de un vaso. Para ello tendrá que hacerlos rebotar sobre la mesa del lado del borrador. Tienes cinco lápices y invocando dos superarás la prueba. Lanzá el lápiz a la mesa del lado del borrador para que rebote y se meta en el vasito. Si lo tenés cinco lápices, tenés que acertar dos. ¿Ok? Si lo lográs, será tu segundo juego vencido. Si te tinca más la pregunta de redes sociales, ahí está el tema. 30 segundos para responder. ¿De qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué hacemos Roy? ¿Pregunta o juego? Pregunta. Roy, elige la pregunta. ¡Aplausos para los Murillos que van por las redes sociales! Roy, ¿quién es el más activo de la familia en redes sociales? No, la batimos. ¿Se la bate? Medio empate queda. Medio empate. Bueno. ¿Y quién va a ser el encargado de responder? Respondo yo. Respondes vos. Perfecto. Silencio del público, por favor. Roy, te hemos puesto frente a vos una pantalla. ¿La ves? Sí. ¿Sí? Muy bien. Te vamos a mostrar una imagen y te pido que no volques a la pantalla que está a mi espalda, sino que mires la que tenés enfrente a vos. ¿Ok? ¿Sí, Roy? Sí, perfecto. Muy bien. Veamos la imagen, por favor, señor director. Silencio del público. La pregunta dice así. ¿Qué red social se relacionan con la imagen en pantalla? ¡Tiempo! Las opciones. Instagram. Facebook. Snapchat. Twitter. ¿Qué red social se relaciona con la imagen en pantalla? ¿Qué red social se relaciona con la imagen en pantalla? Instagram, Facebook, Snapchat o Twitter. ¿Las conocés las cuatro redes sociales o hay alguna que no? La que menos conozco, pero la he visto, es Snapchat. Ya. Las otras están más familiarizadas. Las otras son familiar. Sí. Y estamos 100% seguro que Twitter tiene esa imagen en pantalla como... ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Como lobo? ¿Como isotipo? Sí, es su logotipo. Su logotipo. Perfecto. Bueno, señor director. La respuesta ya está. Ahora usted díganos. ¿Está o no está? ¿Está buena o no? ¡Correcto! Muy bien por Roy. Se nos fueron las tres primeras rondas de la noche. Elegiste una pregunta y un juego. Lo hiciste bien. Seguís con el control. Así que cuando volvamos de este corte, Roy y la familia Murillo continuará jugando por 50.000 bolivianos. Y justamente hoy participó mucha gente en Todos por una Navidad feliz. Tenemos que agradecer a todo el público que se dio cita en Playland Park hoy. La invitación la hizo el programa de Enhorabuena, por supuesto. Y esto fue un éxito total. Muchísima gente y eso se traduce en muchísimos regalos para los niños que se verán beneficiados en Todos por una Navidad Feliz. Lo seguimos invitando. Usted, señora, usted, señor. Hacernos llegar sus regalos en los estudios de la Red P.A.T. en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz. Ahora nosotros ponemos las direcciones en Santa Cruz, en el segundo anillo Roque Coronado y Centenario. Allí en la mitad casi estamos. Y también en la Avenida Velarde. En la ciudad de La Paz. Estamos en la calle Ponznansky, Lín 69, en la zona de Miraflores. Y en Cochabamba estamos en la Avenida Salamanca, esquina Carrillo, en el edificio Cibeles, piso número 14. Los esperamos. Llévenos sus regalos, tráiganos sus regalos para que los niños sean beneficiados en esta Navidad. Roy, ¿qué es lo más importante para tu familia en Navidad? Compartir. Compartir. Estar juntos. Estar juntos. No es lo más importante de los regalos, por supuesto. Es una parte bonita, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Por supuesto, nosotros siempre lo decimos. Pero ¿sabés qué? Hay gente que por ahí tiene a la familia, pero no tiene la posibilidad de un regalo. O hay gente que, peor aún, no tiene a su familia y tampoco tiene la posibilidad de un regalo. Lamentablemente nosotros desde acá, desde lo que hacemos, no podemos acercarlo a su familia. Pero sí podemos por ahí brindarle una sonrisa y darle una excusa para sentirse bien. Un regalito, por más pequeño que sea. Así que quiero invitar a todos a participar, todos por una Navidad feliz. Vamos a ir a la ronda número 4. Pablo. ¿Sí? Si me permitís un segundo. Nosotros no queremos quedarnos fuera de todos por una Navidad feliz. Y los Murillos han traído regalitos para participar. Mirá vos la cantidad de regalos. Vengan, por favor, vengan. Mirá la cantidad de regalos que nos trajeron. Muchas gracias, gracias. Los niños de la calle se los agradecen. Mirá, y me encantó. Acá hay algunas etiquetas porque dice de mujer, de hombre. Este... Si alguno dice mi nombre, pero no, no dice. No, obviamente no es para mí. No es para esto. Es para nuestros chicos que se vean a ver beneficiados. Muchísimas gracias. Este es un peluche. Esta es una pelota de inflada. Un perfume con forma de peluche. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para la familia Murillo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, el trabajo increíble es el que tiene que hacer Roy. Porque faltan todavía muchas rondas por delante. Entramos a la ronda número 4, Roy, para preguntarte sobre cine. ¿Te gusta el cine, no? Nosotros ya charlamos de eso y te gusta el cine. Sí. En el juego, tápala con el vaso. Mirá. Tápala con el vaso. En esta prueba, nuestro participante debe golpear la parte inferior de cada uno de los tres vasos que se encuentran encima de las botellas. Dispones de tres intentos para lograr que con el giro los vasos queden boca abajo en el mismo lugar. Para superar esta prueba, debes lograr que al menos un vaso tape la botella. Silencio absoluto del público en este momento para que nuestro capitán de los Murillos pueda elegir. ¿Por qué le pido silencio? Usted puede hacer el chiverío que quiera. Él decide nomás, pero todos pueden gritar lo que quieran. ¿De qué lado de la línea vas a estar? ¡Pregunta! 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 Roy, ¿para dónde vamos? Para la pregunta. Se va para la pregunta. Aplausos para Roy. Eligió cine. Roy, ¿quién será el encargado de responder esta pregunta sobre cine? ¿Será Giovanna, tu esposa? ¿Rebeca, que ya bailó? ¿Matías, que todavía no se estrenó hoy? ¿O vas vos? Voy yo. ¡Vas vos, perfecto! Silencio del público. Nadie diga nada, nadie murmure nada. Please, por favor, se lo ruego. La pregunta dice así. ¿Cómo se llama el personaje femenino principal en la película Avatar? 30 segundos. ¡Tiempo! ¿Cómo se llama el personaje femenino principal en la película Avatar? ¡Peliculanga! ¡Con hartos de efectango! ¡Peliculanga! Y dan dos segundos. ¡Tiempo! Te digo que no te noté para nada confiado en tu respuesta, Roy. Me hace dudar Zully. Zully. ¿Ey, Tucán no? No, no. ¿Trully? Tampoco. Tampoco. O sea, que esto es entre Neytiri y Zully. Neytiri y Zully. Si yo te lo hubiera preguntado así de entrada, ¿cómo se llama el personaje femenino de Avatar? Sin opciones, imposible. No, es imposible. Pero ya leyéndolo, por ahí se te viene. ¿No la viste Avatar? Claro. ¿Te gustó? Varias veces. Buenísimo. Ya viene helado. ¿De verdad? Sí. Ah, mira, ese detalle yo no sabía. La vi en 3D y me acoquinó. Te digo, no la disfruté en 3D. ¿Por qué? Me gustó más en normal. Tantos colores y tanta ñañaca que... No, no, no. Me dolió la cabeza, viejo. Mucha cosa. A para hacer lanza a la... Te lo juro, viejo. Venía los bichos y miedo uno ahí. Imagínate, ahora en el cine hay butacas que se mueven. Correcto. Está lindo el cine. Está como para ahí. Bueno. Vamos a ver si respondió correctamente en esta película. ¿Qué vio y qué disfrutó? La respuesta es... Neytiri. ¡Correcto! Muy bien, Roy. Neytiri. Neytiri. Mirá, es azul, es media rara, pero hasta linda es Neytiri. Con las orejitas nomás medio... medio bravita, pero... Hasta linda. Bueno, vamos a ir a la ronda número 5. ¿Qué tanto te gusta el fútbol? Para verlo, belleza. ¿Belleza? Para jugarlo, dos izquierdas. Dos izquierdas. Y no sos urbano. Y no soy surbano. Ya, perfecto. En nuestra pregunta tenemos jugadores de fútbol. ¿Ok? En nuestro juego tenemos fútbol. El juego se llama... Las técnicas. Técnicas. Para este juego, el participante debe hacer técnicas sin dejar caer el balón por un tiempo de 10 segundos para mujeres y 20 segundos para hombres. Tienes tres intentos para lograr llegar al tiempo. Muy bien, la decisión la tomará Roy. Si elige preguntas, será su tercera de la noche y tendrá que responder sobre jugadores de fútbol. Si elige juego, su segundo juego hoy. Y tendrá que tratar de hacer técnicas con un balón de fútbol durante 20 segundos, si es que juega alguno de los varones de la familia. Y 10 segundos, si es que juega Giovanna o Rebeca, las damas de la familia Murillo. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Roy? ¿Qué hacemos, Roy? ¿Para dónde vamos? Para la pregunta. Se va para la pregunta. Aplauso para Roy. Roy, perdón. ¿Quién va a responder? Yo, yo respondo. ¿Quién tenía la camiseta número 10 de Polonia en el Mundial de 1978? ¡Yeah! ¿Te imaginas esa pregunta? Esa era más de 2014, no es de la línea de irse. Vamos con la pregunta para Roy, silencio del público. Edson Arantes Donacimento, ¿es el nombre de qué jugador? 30 segundos. ¡Tiempo! Kaká, Pelé, Robinho, Garrincha. Edson Arantes Donacimento, ¿es el nombre de qué jugador? ¡Cinco segundos! ¿Sabe cuál es el nombre de Kaká? No. ¿Sabe cuál es el nombre de Robinho? Tampoco. ¿De Garrincha? Mané. ¿Mané? Mané. Mané Garrincha. Y Kaká es Roberto. Roberto Kaká. Ricardo, Ricardo. Ricardo Kaká. Roberto. Leno. ¿Robinho? No sé, pero le dicen así porque roba desde niño. En la favela, ¿qué más podía hacer, Robinho? Sin embargo, ¿vos estás seguro que este es el nombre de Pelé? Edson Arantes Donacimento. Urrey. 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 ¡Eh, para vos! ¿Qué más sabés de Pelé? Eh, ganador de tres mundiales. De tres mundiales. ¿Y qué más? Debutó muy joven en el primer mundial que jugó. Perfecto. Creo que mantiene el récord del campeón de mundial más joven. Mirá vos, ¿qué más? Y hasta ahora es el mejor jugador de nuevo. No todo el mundo opina igual, pero bueno. Sí, allá dice marido de Yusha. Dice, perfecto, fue marido de Yusha también. Está en buen dato ese, en buen dato, en excelente dato. Muy bien. Señor director, el nombre de Pelé. Edson Arantes Don, marido de Yusha. ¿Qué me importa? Es igual de fútbol, viejo. Edson Arantes Donacimento. ¡Es Pelé! ¡Correcto! Bien, Roy, perfecto. Muy bien. Completamos las cinco primeras rondas. Quiere decir que la primera mitad de la noche ya está. Es tuya. Nos quedan cinco rondas más. Y acá tenés que tomar en cuenta que te quedan solo dos preguntas. ¿Sí? Te quedan cuatro juegos, así que en los juegos no hay mucho problema. Tienes que saber que cada vez que vayas por el lado del juego, Luis Fernando, la familia Montaño, puede pedir robo de ronda e intentar sacarte el control por las malas. ¿Sí? Sí, correcto. Cuando vas por las preguntas, por supuesto, que esquivas esa posibilidad. Vamos con la pregunta de la ronda número seis, que tiene que ver con danzas típicas en Bolivia. Te veo cómodo con esa categoría. ¿Sí? Sí. Danzas típicas en Bolivia. En el juego tenemos nuestro reto de puntería y algo de una técnica rara. El juego se llama El Destornillador. El Destornillador. En esta prueba, el participante debe lanzar globos en forma de tornillos y hacerlos atravesar por dos aros de diferentes tamaños. Para superar el juego, deberá lograr uno por aro. Y para esto tiene cinco globos. Muy bien, Roy, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Roy, ¿para dónde vamos? ¿Tu cuarta pregunta o tu segundo juego la noche de hoy? Nuestro segundo juego. Se van por el juego, eligen El Destornillador. ¿Cómo funciona este juego, Roy? Vas a estar parado sobre la marca de color rojo. Vas a lanzar los globos en forma de tornillos. Y tenés que hacer que en cinco intentos, es decir, en cinco lanzamientos como máximo, al menos un globo atraviese cada uno de los dos aros de metal que tenés enfrente. ¿Ok? Así que podrías desperdiciar tres globos y dos tienen que llegar a destino. ¿Ok? ¿Quién juega, Roy? Juega Giovanna. Juega Giovanna. Aplausos para Giovanna. Aplausos para... La mamá de Rebeca, la mamá de Matías, la mamá de Troy, la esposa de Roy. Venga, Roy. Giovanna, mucha suerte. No hay tiempo, así que tomate lo necesario para apuntar uno en cada aro. ¿Ok? Y Giovanna, esa marquita de color rojo que tenés en el suelo, no la movás. ¿Ok? Ahí estás bien. Comenzamos. Primer intento ya. Fuerte. El primero no se pudo. El segundo no se pudo. ¡Ay, ay, ay! Este tiene que ser sí o sí. Vamos, Giovanna. Se tiene que ir a sentar, que voy a hacerlo. Despacho a Roy. Luis Fernando Montaño es el nuevo protagonista de la noche. La familia Montaño toma el control con tres rondas por delante. Nos vamos al corte. Cuando volvamos, juega por 50.000 bolivianos. Señoras, señores, acaba de perder en la ronda pasada el control del programa La Familia Murillo. Así que estamos con los montaños, con el capitán, con Luis Fernando, con toda su familia lista, con Oscar, con Ana María y tu hermana María Belén. ¿Correcto? Ellos están listos, todavía no participaron en la noche de hoy, pero están ahí al pie del cañón. Por si es que Luis Fernando, el capitán, los necesita para responder alguna de las preguntas o para enfrentar alguno de los juegos. Luis Fernando, tenemos cuatro rondas por delante. Vos podés hacer solo preguntas o solo juegos. Podés combinar. En las próximas tres rondas, hasta la última, perdón, hasta la penúltima, hasta la nueve, podés elegir a alguien de tu familia para que lo haga por vos. Y también hasta la nueve, tenés el riesgo, si vas por el lado del juego, de que Roy te quiera robar la ronda. ¿Ok? Si vas por las preguntas, te ahorrás ese susto, ese riesgo. ¿Sí? Sí. Te presento entonces, Luis Fernando, la pregunta en la ronda número siete. Tiene que ver con zoología, vida animal. ¿Ok? En el juego, mirá lo digo, al contrario, ¿no? Aquí hablamos de animales y acá, el cazador, el que los timbra a los bichos. Mirá. El cazador. En este juego, el participante debe recolectar con la boca cinco de los ocho peluches que tiene al frente y depositarlos en el bowl que está sobre la mesa. Para superar la prueba, tienes un tiempo de 30 segundos y no puedes utilizar las manos. ¡Easy, aplausos! Muy bien, Luis Fernando, ronda número siete. ¿De qué lado de la línea vas a estar? ¡Easy, aplausos! 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 ¿Para dónde vamos, Roy? ¿Qué hacemos? ¡Easy, aplausos! ¡Luis Fernando! ¿Perdón? ¡Luis Fernando, me llamo! ¡Perdón! ¡Claro que le dije, Roy! ¡No, pues, Luis Fernando! Bueno, ayer no respondía. ¡Perdón! Y decir, ¿qué le pasa? ¡Este no responde! ¡Ya lo iba a cocachear! ¡Perdón, Luis Fernando! ¿Vivo? ¡La próxima vez te volcáis y me cocacheás nomás vos a mí! ¡Luis Fernando, ¿qué hacemos? ¿Zoología o el cazador? ¡La pregunta! ¡Se va para la pregunta! ¡Elige Zoología! ¡Aplausos! ¡Perdón! ¡Luis Fernando, para la familia Montaño! ¡Luis Fernando, quién es el que más sabe de animales en casa! ¡Yo! ¡Vos! ¿Vas a responder vos? ¡Sí, yo! ¡Muy bien! ¡Silencio el público! ¡Silencio los Montaños! ¡Silencio los Murillos! ¡Silencio absolutamente todo el mundo! ¡Luis Fernando, te vamos a mostrar una imagen! ¡Te hemos puesto una pantalla frente a vos! ¡Para que puedas ver la imagen sin problemas! ¡Ok! La pregunta dice así, ¿qué raza de gato es la que aparece en la imagen? ¡Tiempo! Bengala, Abísilo, Persa, Siamés. Luis Fernando dice que ese es un gato siamés. Te quedan 7 segundos. Bien. Bengala, Abicilo, Persa, Siamés. Te quiero confesar mi ignorancia absoluta en este tema. Ni viéndolo al gato ahí que está mirando directo a los ojos, tengo idea de qué raza es. Yo me iría por Persa o por Siamés porque son los más conocidos. No es más. ¿Por qué este gato en algún lado lo he visto? O sea, no me tinca que sea un avicino porque no la escuché jamás. Ahora, podría ser Persa, ¿no? No sé, tampoco sé de gato. Tampoco sé. ¿Y cómo que sabías de animales? Te hiciste el capo. Pues no pensé que era esta pregunta. ¿Cuál cita pensabas que podía ser? Por ejemplo. ¿Cómo? Digamos, ¿qué animal te preguntaban y vos le sabés cómo sea? So de perro. So de perro. ¿Raza de lagarto? No. ¿La costa? ¿La costa? Bueno, vamos a ver si es que este es un gato siamés, Luis Fernando. ¿Qué es lo más bien? Eso me está... Cualquier cosa me dicen acá, te pido disculpas. No, perejo. Señor director, la respuesta es... ¡Correcto! ¡Bien, Luis Fernando! En casa pueden decir, pero cómo no van a saber, pero si es lógico, si es fácil. Lo confieso y lo confesó Luis Fernando de gato. No sabemos qué quieren que hagamos, ¿no? Tampoco. No sabemos. Listo. Vamos a ver si sabés de unidades de longitud. ¿Ok? Unidades de longitud. Esa es la categoría de la pregunta. En el juego, la ronda número 8. Ojo, en esta ronda puede haber robo de ronda de parte de los Murillos. Si es que elige el juego, por supuesto, Luis Fernando de la familia Montagna. ¿Qué hay en el reto en esta ronda número 8, señor director? ¡Adelante! El túnel. Para este juego, el participante tendrá un tubo acrílico por donde deberá transportar una pelotita de ping-pong soplándola y lograr que ingrese a una fuente. El tiempo es de 45 segundos para lograr que cuatro pelotitas queden en la fuente. ¡Vamos, vamos, vamos! Unidades de longitud en la categoría de la pregunta. En el juego tenemos el túnel. Ronda número 8. Los Montaños. Y el capitán Luis Fernando. ¿De qué lado de la línea van a estar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Luis Fernando, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Para la pregunta, no. Se va para la pregunta. Elige unidades de longitud. Luis Fernando, te vi ahí medio en discusiones. Decía de todo acá a alguien de la familia. Yo no podía volcar porque, claro, la cámara por ahí nos pilla mirando para atrás. Pero ¿con quién te hacía señas? Con mi padre. Con tu padre. Y en toda esta comunicación corporal que hubo, ¿qué decidiste? ¿Quién va a responder? A él. ¡Él! Perfecto. Oscar, venga, por favor. Aplauso para don Oscar, que va a ser el encargado de responder sobre unidades de longitud. Los veía medio en desacuerdo. ¿Se pusieron de acuerdo o lo estás mandando a los leones sin que él sepa? Lo estoy mandando. Lo están mandando a los leones. Perfecto. Don Oscar, mucha suerte. Ya sabe, por favor, le pido no mire para atrás. El público, silencio absoluto. La pregunta, señor director, ronda 8. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? ¡Tiempo! 5,3. 7,5. 1,6. 2,3. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? La milla es una unidad de medida de longitud que no utilizamos mucho en esta parte del mundo. Quedan 7 segundos. ¿Cuántos kilómetros hay en una milla? ¡Tiempo! Estos gringos se complican. ¿Por qué no le echan en kilómetros nomás, no? En metros y todo eso. Igual el otro día estuvimos con unas medidas, los pies, las pulgadas, bien. Es fácil nomás, centímetros. 100 es un metro. 100 es un metro. Así. Se nos complican la vida estos gringos. ¿Verdad, Pablo? Es imperialismo. No quiere ceder. No preveres el metro, él quiere el pie. Por eso con nuestros pies nos vamos a patear ese imperialismo. 1,6 kilómetros hay en una milla, señor director. La respuesta de la familia Montaño es... ¡Correcto! ¡Buenas hojas! Una milla igual, 1,6 kilómetros. Bien. Bien mandado a los Leónos, tu padre. Igual le ibas a echar. Igual le ibas a echar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver en esta ronda 9. Última ronda en la que hay la posibilidad de robo para Roy. Última ronda en la que hay la posibilidad de pedir que juegue alguien por vos o que responda alguien por vos, Luis Fernando. ¿Ok? La pregunta tiene que ver con escudos departamentales. ¿Ok? Escudos departamentales. En el juego tenemos la prueba de manejo. Prueba de manejo. El juego consiste en que el participante deberá lograr estacionar un auto a control remoto en una zona delimitada en el piso. Pasando por un camino elaborado por la producción sin chocar contra los obstáculos. Para superar la prueba tienes un tiempo de 45 segundos. Luis Fernando puede ir tranquilamente por la pregunta y pregunta en la ronda 10. Puede ir por juego, juego, no tiene restricciones en cuanto a los lados de la línea. Si va por el juego ahora, tiene el riesgo de que Roy y los Murillos quieran robarle la ronda. Lo único. Si vas por el juego o si vas por la pregunta en cualquiera de los casos, podés elegir a tu papá, a tu mamá o a tu hermana para que te ayuden. ¿Ok? Luis Fernando, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Luis Fernando, ¿qué hacemos? ¿Escudos departamentales o prueba de manejo? Pregunta. Pregunta. Se va a la pregunta, elige escudos departamentales. Parte de la estrategia fue no enfrentarse con los Murillos mano a mano en un juego porque se corre el riesgo de perder el control. Y además asumo que se sienten algo cómodos con la pregunta, por eso la elige. Luis Fernando, ¿quién va a responder sobre escudos departamentales? Me para. Su papá, don Oscar, nuevamente. Aplausos para don Oscar Montaño, el encargado de hablar sobre los escudos departamentales. Por supuesto hablamos de los departamentos de nuestro país. Le vamos a mostrar una imagen, don Oscar. Silencio el público. ¿A qué departamento boliviano pertenece la imagen? ¡Tiempo! Cochabamba, La Paz, Oruro, Tarija. Quedan 13 segundos. Quedan 4 segundos. Si no responde va a perder automáticamente. Uy, que me asustó por meudeus. ¡Meudeus! Usted puso que La Paz. Las opciones dicen Cochabamba, La Paz, Oruro y Tarija. Allí en el escudo se ve un nevado, ¿no? De fondo. Si es un nevado, podría ser Oruro o La Paz, ¿no? Supongo yo, digo. Lo más lógico. En Cochabamba no hay nevado. En Tarija tampoco, ¿no? O sea que podría ser esto de Oruro o de La Paz. Y ahí vemos un león. ¿Sí? Un león y una oveja, ¿puede ser? Una oveja, sí, una oveja. Yo fui a Oruro y viví en bolleo de la oveja, le digo. Ay, 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 meudeus. Aquí estamos, aquí estamos. Confieso mi ignorancia en esto, no tengo idea. Y usted o no cartá con alguna duda también, ¿no? Estoy con la duda. Bueno, saquémonos la duda, señor director. La respuesta es... ¡Correcto! ¡Muy bien, vamos! No la veía bien. Yo sé que la gente en La Paz está diciendo, ¿pero cómo no van a saber? ¿Cómo van a dudar? Eh, disculpenos, ¿qué le puedo decir? Señora, señor, no se pierda lo que viene. Los montaños juegan por 50.000 bolivianos. Este es el momento más esperado de la noche, sin dudas. Este es el momento en el que vamos a conocer cuál de la familia sigue en competencia por los 50.000 bolivianos. Los montaños, con el capitán Luis Fernando que quiere pagar la totalidad de sus estudios, es la familia que está con el control. Es la familia que tiene la ventaja. Podés elegir, Luis Fernando, cualquiera de los lados de la línea. Te quedan opciones de pregunta y de juego. ¿Ok? Si lo haces bien, si respondés correctamente, si vencés el juego, vas a estar en la tercera ronda, o en la tercera fase, perdón, entre las ocho familias finalistas. ¿Ok? Si fallás, le vas a dar una chance de oro a la familia Murillo y a Roy, que estás esperando que eso ocurra, por supuesto. ¿Sí? Luis Fernando, en esta ronda no podés pedir a tu papá, a Don Oscar, que responda por vos, que lo ha hecho muy bien toda la noche. En esta ronda sos vos y solo vos. ¿Ok? La pregunta tiene que ver con música. Intérpretes de canciones. ¿Ok? Hace ratito charlamos sobre música. No es tu fuerte, me dijiste, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos, perfecto. Claro, no es tan poco que no tengas idea, por supuesto. Algunas podés saber. En la pregunta, intérpretes de canciones, en el juego, Torre de Vasos. Se juega así. Torre de Vasos. En este juego, el participante deberá armar una torre con 11 vasos plásticos, teniendo un vaso como base, luego colocando una regla y armando una torre de 5 vasos invertidos en cada uno de sus lados. Para superar la prueba, tienes un tiempo de 45 segundos. Muy bien, señoras, señores, estamos listos, estamos preparados. Esperemos que Luis Fernando esté preparado. Ya les mostramos sus opciones. Ahora, a elegirlo. ¿De qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Para la pregunta. Se va para la pregunta. Elige música, elige intérpretes de canciones. Roy, vení, acompáñame, por favor. La familia Murillo tendrá una chance si es que Luis Fernando responde correctamente y si es que lo hace, vas a tener que enfrentarte a Torre de Vasos, Roy. Igual que Luis Fernando, acá no podés pedir que te reemplace tu esposa o alguno de tus hijos. ¿Ok? ¡Suerte, Luis Fernando! ¡Suerte, Roy! Señor director, la pregunta, por favor. Silencio absoluto, todo el mundo. ¿Qué grupo interpreta la canción Yo te quiero dar? ¿30 segundos? ¡Tiempo! Los fabulosos Cadillacs. Los auténticos Decadentes. La mosca Tse Tse. Los Caligaris. ¿Qué grupo interpreta Yo te quiero dar? Quedan 11 segundos. Quedan 5. ¡Tiempo! Vení para acá, Luis Fernando, por favor. Ay, Luis Fernando, no estás tan seguro, ¿no? Estoy dudando. Más o menito. Bueno. Señor director, la mosca Tse Tse. Yo te quiero dar algo de corazón, iremos a festejar. ¡Correcto! 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 No siempre se puede ganar. Hoy no se pudo. Te felicito y te agradezco por participar. Muchas gracias. Gracias. Con esta canción, Luis Fernando y Los Montaños están en la próxima fase. Flavia entregando la platita a los ganadores de la primera ronda. Gracias. Muchísimas gracias, Roy. Gracias a los Murillo. Esto, lamentablemente, no se pudo. Les agradecemos un montón. Y muy bien, Los Montaños, señoras y señores, que están listos para la siguiente fase, la tercera. Lo quiero seguir invitando. ¡Epa, gran mal! Salimos medio mal. Lo quiero seguir invitando a la campaña Todos por una Navidad Feliz. Porque seguimos en campaña, seguimos recepcionando y recibiendo los regalitos en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz. En los estudios de la red de AT, los esperamos, por favor, con sus regalitos para brindar una mejor Navidad a todos aquellos chicos que no tienen la posibilidad que por ahí usted y yo tenemos.